Muy bien, me gustaba en general de casi todos, me acuerdo mucho de Luis Fernando porque era la parte comercial, me gustaba bastante, no era comercial de formación, me gustaba mucho a Teresa de Finanzas, a Fabio de Operaciones, digamos que era mi fuerte, Germán en Recursos Humanos, me acuerdo bastante de ellos, tengo contato con algunos, a veces me los encuentro por ahí y charlamos, se acuerdan de mí también, y a Linali me parece que tiene la particularidad de ser una cosa casi que íntima, porque se hace una relación bastante fuerte.